y 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 ¿Qué es lo que está pasando? ya la situación de varios o más de cargó a que iba a llevar yo yo quiero decir para ellos yo yo ¡No, yo! ¡No, yo!